con Alejandra Guzmán y Kenny, la de los eléctricos. Alejandra Guzmán inicia su carrera con Kenny y resulta que ahora, que ya ves que andaba medio teporocha la Guzmán en un aeropuerto, ¿no? No en un concierto, en un aeropuerto. Y entonces le fueron a preguntar, ¿qué opina de que la Guzmán andaba bien borrachita? Estás borrachita, ¿verdad? Y entonces, pues, sí. Es borrachita, como dice la Nelly. Sí, y entonces le preguntaron a Kenny y dice, un poco, estaba bien borracha, güey. Si la vi y me la mandaron la entrevista, toda su vida ha sido borracha. No es nada nuevo bajo el sol. ¿Cuál es el problema? Dijo Kenny, la de los eléctricos. Dice, me vale madre si se enoja, no tengo relación de amistad con ella. La relación quedó fracturada porque ella ya no quiere hablar jamás. Me peleé con ella, fue lo que dijo Kenny, que dice que, bueno, finalmente fue quien le abrió camino en la música, ¿no? Era su corista, si no me equivoco. Ok, mira. Pero sí, es que andaba en un estado esa mujer. O sea, yo vi el video y, híjole, apenas se podía detener. Sí, que decía, es que lo queremos mucho a ese chamaco. Sí, y me dio risa luego las caras que hacía, ¿no? Sí. Oye, ¿puedes leer algunos de los comentarios que andan ahí en la plataforma? Porque cuérense que yo estoy en mi semana de que me atacan. Entonces me prefiero que los vea Edwin. A ver, dice, Mandy Villegas me dice, sí, Edwin, anímate a visitar a Alexito allá en Juárez. Dice, claro que sí, tengo muchas ganas. A ver, dice, yo soy de Juárez y aunque ya no vivo allá, me gusta ser cálida con las personas. Yo soy amistosa. Dice, Edwin, creo que te va a gustar mi ciudad. No, de eso estoy seguro. Es que lo que se bien se aprende nunca se olvida. ¿Qué es? ¿Paisana o paisano? Paisana, ¿verdad? Paisana, sí. Lo que se aprende nunca se olvida. Y se aprendió esa empatía que nos enseñaron a los juarenses desde niños. Aquí te enseñan a saludar siempre, a ser amable siempre. Y si puedes dar un servicio, pues mucho mejor. Fíjate, por eso ayer me quejé amargamente porque yo llevé a mis amigos de visita y ojalá y este video se lo manden a los dueños de unos burritos que se llaman Aki Michu, que son muy famosos porque salieron en un documental de Netflix. Y entonces la gente cuando ve el documental de Netflix y ve los burritos tan deliciosos, se te antojan. Y si vienes a Juárez, quieres ir a verlos porque el documental les dio una exposición mundial. Y entonces yo llevo a mis amigos y la verdad el trato fue horrible. La señora que te atiende espantoso en caja. Ya la gente lo que yo lo compartí, hubo mucha más gente que coincidió conmigo. Y me dio mucho coraje porque yo dije, ¿cómo es posible que este lugar se supone representa a Juárez a través del documental? Y resulta que es un asco de atención. Y resulta que te atienden espantoso. Y ese lugar no representa a Juárez. Entonces yo lo que digo a través de mi plataforma, que además llega a tanta gente y que viene visitarnos, no vayan a esos burritos. Vayan a otros. Hay muchos mejores y te atienden de maravilla y no te gritan ni te maltratan. Entonces sí fue una queja y me atreví a hacerlo porque está relacionado con la farándula porque está en Netflix. Ellos aparecen y hasta tienen una, una como, ay, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Cuando tienen una pancarta, una cosa ahí. Un anuncio de que estuvieron en Netflix. Una valla que estuvieron en Netflix y que no sé qué. Pues yo los quitaba porque de veras qué horror de atención. Este y no, no representan a Juárez. La gente de Juárez es muchísimo mejor de lo que se presenta ahí y lo que te atienden ahí. Sí, no, no. Entonces no vayan ahí. No, no vayan. Y eso ahí sí. Si nos está viendo alguien que trabaja ahí, pues pongan atención para que mejoren. No, la como tratan. Fíjate que es general. Es la es la cajera, que es una señora muy mal encarada, pero también son los empleados. No sé, porque hasta cuando te dicen que te toca tu orden, no te atienden bien. Entonces, en general el negocio, muy mal. Tache. Mira que pasamos situaciones similares este fin de porque yo también fui a un restaurante. Sí. Ordenamos y llevan dos platos que no habíamos pedido, pero la mesera fue como. Sí, pero yo eso escuché y quédenselo. Y aparte los platos eran más caros de los que habíamos pedido. Entonces, y ya luego pedimos otra cosa para llevar y lo llevan ahí a la mesa. No, o sea, lo pedimos para llevar. O sea, todo mal. Sí, todo mal. Fue bastante incómodo. Y yo sí soy de los que cuando sucede este tipo de situaciones, porque obviamente cuando llega a la cuenta y te das cuenta, te das ahí. Ves la cuenta, lo que tiene la cantidad más alta de lo que tú tenías ahí pensado. Claro. Y aparte como que la mesera te dice no, pues es lo que yo escuché y se lo comen y ni modo. Sí, o sea, era, era lo que no querías comerte. ¿Qué tal si eres alérgico al alimento o simplemente no te gusta? No tienes por qué comértelo. O sea, ¿qué nivel? Y obviamente te quejaste en alguna página o algo, ¿no? Quiero creer. Mira, yo, yo me quejé porque siempre en ese restaurante acostumbra llegar la gerente a preguntarte cómo estuvo todo. Y yo sí le dije, mire, pasó esto y esto y se lo digo para que la persona que nos atendió ponga más atención en las órdenes, porque primero nos trajo dos platos que no habíamos pedido. Y segundo, este, manda el plato para acá que lo pedimos para llevar y vea la cuenta, no es lo que nosotros teníamos pensado. Y yo sé que de repente pueden decir, no, si van a un restaurante de esto, saben que no va a salir barato, no, tienen para pagar si están ahí. Claro. Pero la cuestión está en que también no son platos que uno había pedido. Ese es el detalle. A ver, ¿alguien más le ha pasado? Parece que este fin de semana los astros no estaban con nosotros en los restaurantes. ¿Alguien más le pasó? A ver, cuéntenos en los comentarios si les ha sucedido algo. Y es la hora de la queja. ¿Y por qué no? Vamos a quejarnos, vamos a quejarnos de los malos restaurantes que seguramente ha de haber en todos lados. Sí, sí, a ver, te voy a leer. Dice, a ese restaurante no voy, se estaría en Juárez. Al que tú estabas diciendo. Ya aquí están bien intensos, que hablemos de la casa de los famosos, dicen. Hay muchos comentarios, dice, yo no voy a ese restaurante. Dice, Alexito, eres adorable y no hagas caso de los venenosos. ¡Eh, Ale! Ah, María nos cuenta algo acá. La cajera es hermana del dueño, es un negocio y es familiar, dice. Y en verdad siempre habían sido de muy malos modos. Y aparte, ellos no son de Ciudad Juárez. Son de Namiquipa. Ah, ok. Del estado, son del estado de Chihuahua, pero no son de Juárez. Fíjate, entonces, porque me habían dicho que era la esposa del dueño. Esa es la hermana del dueño. Pero mira, la conocen, la ubican, porque es tan mal encarada la señora. Ojalá y mándenle este video, señora. Señora, usted es la peor cajera de Juárez. De veras. No hay una cajera tan mal encarada, tan grosera y tan déspota como usted. Mándenle el video a esa señora para ver si hace una reflexión. A lo mejor nunca nadie se lo ha dicho. Pues es la hora que alguien se lo dice. Usted, señora, es mala empleada. Punto. Y punto. Aquí hay alguien más visto que nosotros y dicen, yo peleo y no pago, dice Sofi. Pues es que, es que no es un platillo que pediste. O sea, ¿cómo lo vas a pagar? No, y aparte te voy a decir, Gustavo el doble. Hijo de su. Gustavo el doble. Y es como que le dijimos, no lo pedimos y no. Eso escuché. A ver, dice, ¿qué más? Por aquí. Ah, dice, ¿qué opinan de las propinas? ¿Son obligación o se dan por voluntad o por buen servicio? Yo creo que son por buen servicio. Con todo respeto. Yo creo que si te dan un buen servicio, por supuesto que merecen el 10 o 15 por ciento, según cada quien decida. Pero si no te dan un buen servicio, ¿por qué vas a dar una propina? A mí no me parece que tiene lógica. Sí, no, no. No tiene lógica. Y...